Ana Patricia Rojo manda mensaje a Yadira Carrillo tras la detención de su esposo. Tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República Mexicana detuvo al abogado que divorció al exmandatario azteca Enrique Peña Nieto de Angélica Rivera por una acusación de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, los reporteros incurrieron a la actriz para conocer su postura al respecto. Ana Patricia Rojo declaró que seguramente es una situación muy delicada y que su colega Yadira Carrillo debe estar pasándola muy mal, por lo que hizo pública su solidaridad para con ella y los familiares de cualquier persona que se encuentre atravesando un momento similar. Pues toda mi solidaridad con ella y con cualquier familiar de una persona que esté pasando por un proceso legal porque debe ser un proceso muy terrible y muy doloroso. Profundizó que pasar por un proceso judicial como el que atraviesa el famoso litigante debe ser una circunstancia terrible y dolorosa. Implicaciones legales pues es muy delicado, es muy lamentable, desde luego lo debe estar pasando fatal. Cabe destacar que la actitud de Rojo ante esta pregunta fue muy prudente, pues es consciente de la gravedad del asunto. Recordemos que tras darse a conocer la aprehensión de Collado, Yadira Carrillo habló con la prensa luego de visitarlo en el reclusorio preventivo varonil Norte de la Ciudad de México. Ante esto, la actriz llegó al lugar donde está detenido su marido para saber cuál sería el proceso correspondiente y ante los medios de comunicación aseguró estar muy tranquila. Prosiguió su intervención ante las cámaras, explicando que su tranquilidad se debe a que conoce muy bien al hombre con el que se casó hace ya siete años, mostrándose segura al decir que nada de lo que se dice es comprobable. Estoy tranquila porque conozco a mi esposo, porque conozco a mi esposo. La estrella de las telenovelas aseveró que la familia está tranquila pero preocupada, pues no es normal para ellos verse envueltos en este tipo de situaciones. En conjunto, manifestó que por solicitud expresa de los abogados, ella ni nadie puede hablar sobre el proceso debido a que es un caso en curso. Decirles, no puedo hablar de nada de este tema porque hay un proceso y los abogados nos piden que no hablemos de ningún tema porque no podemos. No hay ganas de. No creo que sí.